Perseverancia de estudiante de contaduría le gana la batalla al cáncer. En un principio creo que toda dificultad es un poquito tediosa, de pronto nos acompleja, sobre todo cuando es algo físico, pero no hay más motivación que uno seguir cumpliendo sus sueños. Adriana Perdomo Ulloa es el nombre de una mujer valiente y esforzada, que a pesar de ser diagnosticada con cáncer de hueso, a mitad de sus estudios, fue una de las nuevas egresadas de contaduría pública en la última ceremonia de graduación de pregrado de la Universidad del Magdalena. Básicamente me dio cáncer de huesos, a raíz de eso me tocó suspender la universidad, estuve dos años por fuera con mi tratamiento de quimioterapia, cirugías, rehabilitaciones, y bueno, cuando comuniqué a la universidad mi situación, ellos tuvieron total comprensión con mi caso, me abrieron las puertas, me brindaron información acerca de las becas que hay por la condición de discapacidad en la que me encuentro, la cual pude acceder y fue la que me cobijó durante el tiempo que me hacía falta en mi periodo académico. Muy contenta y agradecida con la Universidad del Magdalena. La familia, gran emoción y Adriana por haberla acogido, por haberla esperado, sobre todo porque dentro de su enfermedad tuvo que suspender su carrera y nuevamente retornarla. Entonces, esa espera también es muy valiosa, sobre todo darle la oportunidad y que ella tenía también ganas de superarse. Feliz, realmente no habría otra palabra, feliz, agradecida, con Dios, con la vida, con mi familia, mi esposo, mi hijo, porque pude culminar este gran sueño que he tenido durante este tiempo, que de pronto se alargó un poquito, pero bueno, gracias a Dios ya lo pude culminar. Sus muletas, para poder desplazarse, Adriana Perdomo subió orgullosa y feliz a la tarima con su hijo Sebastián Meriño, de 11 años, quien la acompañó a recibir el título como contadora pública. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.